Buenos días. En primer lugar, en nombre del Colegio de Ingenieros Industriales y de la Asociación de Ingenieros Industriales de Madrid, bienvenidos todos a este simposium sobre eficiencia energética y empresas de servicios energéticos. Mi agradecimiento a todos ustedes por estar aquí, mi agradecimiento muy especial a los ponentes que han aceptado participar en este simposium, mi especialísimo agradecimiento a la Viceconsejera de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Eva Piera, que ha aceptado gentilmente presidir este acto inaugural y también mi agradecimiento, como no, a quienes han hecho posible este evento, que son las comisiones de energía y de medio ambiente del Colegio y de la Asociación de Ingenieros y sus presidentes Jaime Segarra y Juan José Leira. El acto que nos reúne hoy, este simposium que se desarrollará a lo largo del día de hoy y del día de mañana, presenta una continuidad con una línea de actividad ya permanente del colegio relacionada con la energía. Seguramente muchos de ustedes estuvieron presentes hace dos años, creo que además en esta misma sala, en el Congreso Profesional de la Energía que se celebró en 2010. Quizá algunos de ustedes pasaron por nuestros salones del colegio en el ciclo sobre energía en el siglo XXI, que se desarrolló a lo largo de dos meses durante el año 2008. Tenemos una presencia continuada en CONAMA, en el Congreso Nacional de Medio Ambiente. En el 2008 montamos ciclos de energía renovables. En el 2010 sobre empresas de servicios energéticos. Es decir, que el mundo de la energía y la preocupación por los temas energéticos es una constante de nuestro colectivo. Es lógico que sea así. Es lógico que sea así porque los ingenieros industriales, pues naturalmente tenemos mucho que ver con el mundo de la energía. Es nuestro mundo. Pero también porque nos preocupa la situación del mundo en general y la situación de este país en particular. Nos preocupa los temas medioambientales. Nos preocupa la crisis económica que estamos viviendo, la dramática crisis económica que estamos viviendo y la no menos dramática crisis ecológica, hoy día apantallada por las consecuencias de la crisis económica. Es decir, hasta hace relativamente poco se hablaba mucho del cambio climático. Ahora ya no se habla del cambio climático porque hay temas mucho más urgentes, mucho más inmediatos. Pero ahí están los temas. Ahí están los temas. Y nosotros no somos espectadores. Nosotros, ingenieros, no somos espectadores de estos temas. Somos agentes para contribuir a que las cosas vayan mejor. Nos preocupa también y nos preocupa mucho, lo hablábamos hace un rato con la viceconsejera, un proceso claro de desindustrialización, de destrucción de tejido productivo que se está produciendo en nuestro país. Y decimos a veces, el día de mañana se nos pedirá cuentas. ¿Qué decían ustedes? ¿Qué decíais vosotros, ingenieros, cuando el país se estaba desindustrializando? Por eso queremos hablar de estas cosas. Por eso, porque tenemos capacidad de convocatoria, porque vamos a tener más capacidad de convocatoria y porque queremos hablar a la sociedad de estos temas y que la sociedad nos entienda. Ya sabemos, también se decía, que un ciudadano individual poco va a poder aportar. Pero una sociedad en su conjunto, si es consciente de estos problemas a los que nos estamos enfrentando, presionará a sus instituciones para que ayuden a resolverlos. El tema que hoy nos reúne, la eficiencia energética, es un tema de enorme importancia, porque, como dicen todos los expertos en energía, el mejor megavatio es el megavatio. Estamos hablando de muchas cosas, pero, entre otras, estamos hablando de otra forma de vivir, de otra forma de abordar los problemas. No somos utópicos. En esta simposión, en estas sesiones, se va a hablar del marco regulatorio, se va a hablar de efectos contractuales, de tecnología, por supuesto, de mecanismos financieros, de modelos de negocio, etcétera, etcétera. Se van a abordar estos temas porque, si hay algo que es peligrosísimo, es simplificar lo que es complejo. Las cuestiones complejas hay que abordarlas en su complejidad, no intentando simplificarlas a base de eslóganes bien intencionados. De Europa nos viene una directiva muy exigente. De ella se va a hablar también, en este simposio. Pero no es por cumplir con Europa por lo que esto nos preocupa, sino por nuestra sociedad y por la sociedad que dejemos a nuestros hijos. Hay un dato que seguramente ustedes sí conocen, porque son expertos, pero poco conocido socialmente, y es que hay un potencial de ahorro de como de un 25% de ahorro energético en edificios. O sea, solo abordando estos temas con seriedad y con la complejidad que revisten, podríamos tener un potencial de ahorro energético de un 25% ya. Eso es abordable. Pero para todo esto hay que luchar. Hay que poner las cuestiones encima de la mesa. Hay que presionar a los políticos. Afortunadamente, nos escuchan y nos comprenden. Pero tenemos que hacer una sociedad más habitable, más productiva, o si no, estamos hipotecando el futuro. Y en esto estamos. Que el tema despierta interés nos parece muy claro. Les voy a decir una cosa. En esta sala, que tiene un aforo limitado, como están ustedes viendo, no han podido caber más de 100 personas que querían haber asistido a este simposio y no han podido asistir, lo que nos obliga a repetirlo, evidentemente. Esto muestra el interés, un interés real por hablar de estos temas y por hablar de estos temas en los términos que exige su complejidad, como decía hace un rato. Y nada más. Espero que estos dos días sean fructíferos. Les agradezco una vez más su presencia aquí. Y una vez más, Eva, agradezco tu presencia como viceconsejera de Economía, Hacienda, tal. Y te ruego que nos digas unas palabras. Pues lo haré encantada, estimado decano del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid, Jesús Rodríguez Cortezo. Quiero saludar también al presidente de la Asociación de Ingenieros Industriales de Madrid, Emil Ángel Martínez Lucio, al director general de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid, Carlos López Jimeno, Ángel San Segundo, que nos hemos reencontrado en esta cita, vice decano del colegio y también un gran promotor de asuntos de emprendedores, emprendedores industriales, y a Juan Antonio Anonso, desde luego, al director del departamento del IDAE, que tan estrechamente trabaja con la Comunidad de Madrid en tantos programas como de los que vamos a hablar hoy. Yo simplemente les voy a dedicar unas palabras de apertura de este simposio de eficiencia energética y empresas de servicios energéticos, pero no sin antes agradecer tanto al colegio oficial como a la propia asociación la amable invitación que nos han hecho llegar y que me han hecho llegar para poder inaugurar esta jornada. La organización de este acto es ya una buena prueba, una buena señal de la labor que tanto el colegio como la asociación están realizando para algo que importa mucho a la administración regional, como es fomentar el consumo eficiente de energía. Estoy convencida de que durante este simposio se va a contribuir de una forma decidida a difundir entre los ingenieros industriales y también las empresas representadas las ventajas que tiene el ahorro energético en la reducción de las emisiones de medio ambiente, pero también en contribuir a garantizar el abastecimiento energético. Como decía, para la Comunidad de Madrid la eficiencia energética es una cuestión clave en la mejora de nuestra competitividad. Hay que tener en cuenta que nuestra región alberga aproximadamente el 14% de la población en España, pero lo que es más importante genera el 20% del PIB nacional, es decir, somos la primera economía española y por tanto el modelo energético que impere en España es definitivo también a la hora de conducir la senda económica de la propia Comunidad de Madrid. Y este modelo energético español todos sabemos que se caracteriza por una alta dependencia exterior. Ya sabemos que más del 80% de la energía procede del exterior y esto, como digo, también incide en el modelo energético de la Comunidad de Madrid. Lo que tratamos de hacer desde nuestro Gobierno es afrontar el reto del consumo energético desde una triple perspectiva. Por un lado, tratamos de incrementar la capacidad de generación, fundamentalmente promoviendo la utilización de fuentes renovables. En segundo lugar, tratamos de compensar el déficit de energía con la mejora de las propias infraestructuras que facilitan ese abastecimiento. Y, por último, apostamos decididamente por medidas de ahorro y de eficiencia energética en las instalaciones. En este sentido, desde hace años, la Comunidad de Madrid estamos promoviendo medidas para reducir el consumo, para difundir entre los madrileños la cultura del ahorro y la eficiencia energética y para fomentar la competencia en el mercado. Entre estas medidas, yo quiero destacar muy singularmente las que llevamos a cabo en colaboración con el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía. Son los famosos planes Renove, que yo creo que todo el mundo ha oído hablar de ellos, el Plan Renove de Maquinaria Industrial, el Plan Renove de Calderas o el Plan Renove de Electrodomésticos, que tantos cientos de miles de ciudadanos se han beneficiado. Esto han supuesto más, desde que pusimos en marcha estos programas en el año 2006, han supuesto cerca de 600.000 actuaciones. Luego, eso es para darles idea de que realmente tienen una penetración, una efectividad bastante notable. Y, sin duda, creemos que estamos contribuyendo de alguna forma a reducir el gasto energético y a facilitar, por otro lado, que los consumidores y que las empresas estén también ahorrando en su factura eléctrica. Al mismo tiempo, creemos que estas iniciativas no solo consiguen este objetivo de ahorro y eficiencia energética, no solamente suponen un ahorro en la factura eléctrica de los usuarios, sino que también estamos contribuyendo a algo importante, como es dinamizar la actividad de muchos fabricantes, de muchas empresas fabricantes, que básicamente ven como la demanda también se anima y se reactiva gracias a estas medidas. Pero también está despertando, como podemos ver en este simposio, el interés de muchísimos ingenieros, también de instaladores y distribuidores profesionales. En fin, todos estos planes, como digo, lo que también contribuyen grandemente es a una buena reactivación económica. Y, sin duda, les puedo decir, les puedo anunciar que vamos a continuar por esta senda con nuevos planes, nuevos incentivos para aumentar la eficiencia energética. Quiero anunciarles también que en este año vamos a introducir una nueva medida, un nuevo plan renove, que en este caso es el plan renove de alumbrado exterior. Tuvimos la ocasión de presentarlo en la consejería hace escasas fechas y esta medida básicamente lo que persigue es la modernización de las instalaciones de alumbrado exterior. Lo vamos a centrar, en este caso, en ayuntamientos de menos de 25.000 habitantes y en comunidades de vecinos. Vamos a repetir también este año el plan para el fomento de las energías renovables. En este caso, pues, se pueden beneficiar tanto corporaciones locales como empresas y particulares. También vamos a continuar con el plan de fomento de la cogeneración para promover la utilización de sistemas que producen simultáneamente energía eléctrica y térmica a partir de gas natural. Y también vamos a poner en marcha de nuevo, bueno, no sé si de nuevo, este es el segundo año, es la primera vez que lo hacemos, el plan renove de aire acondicionado. El plan de renove de aire acondicionado que incentivará básicamente la sustitución de equipos de aire acondicionado domésticos por otros más eficientes. La semana que viene también vamos a presentar un plan bastante novedoso, que es un plan de gasificación de polígonos industriales. Pensamos que hay mucho recorrido y una gran oportunidad para muchas empresas situadas en polígonos industriales de aprovechar la extensa infraestructura de distribución de gas que existe en la Comunidad de Madrid y que no lo están haciendo actualmente. Y, por tanto, pondremos un plan de gasificación para polígonos ad hoc para que todas estas empresas se puedan beneficiar de estas medidas. Sin duda, tenemos que decir que el éxito de todas estas actuaciones hay incentivos y esto sin duda ayuda a que tengan mucha demanda, pero también el éxito depende de la percepción que tienen ciudadanos y empresarios de los beneficios de esos ahorros energéticos y de esa eficiencia energética. Por eso, lo que tratamos de hacer es acompañar la puesta en marcha de todos estos planes con importantes campañas de concienciación y de difusión de la información y de las ventajas que genera eso, en concreto con la campaña Madrid ahorra con energía, que básicamente, como digo, tratamos de trasladar a toda la sociedad cuáles son las ventajas de ese consumo eficiente de energía, especialmente las ventajas añadidas en estos tiempos de crisis. Y en ese contexto de crisis es donde destaca también precisamente la labor de las empresas de servicios energéticos, de lo que también se hablará en gran medida durante este simposio. Su actividad se dirige a optimizar la gestión de las instalaciones energéticas básicamente a través de un modelo donde ellos asumen buena parte de los costes iniciales y tratan de recuperar la inversión a través del ahorro de energía logrado con un mecanismo que yo creo que es especialmente interesante, como digo, a los agentes económicos, desde luego a las administraciones públicas, dado que esa cuantía o inversión inicial y el compartir riesgos es un modelo mucho más adecuado para plantearlo en estos tiempos. Desde la Comunidad de Madrid tengo que decir que estamos convencidos de este modelo y el beneficio que suponen las empresas de servicios energéticos y que junto con el IDAE nuestra Administración ha identificado un total de 35 centros consumidores susceptibles de ahorrar energía gracias a estas empresas. Y ya voy terminando. Celebro que este simposio también ha acogido, también ha atendido, espero que tengáis que repetirlo, eso será señal de que ha sido un éxito a su término, sirva para difundir las ventajas que la eficiencia y el ahorro energético tiene en la mejora de la competitividad de todas las empresas que lo apliquen y por tanto de toda nuestra economía. Todo lo que contribuye a esta mejora sin duda es un paso hacia la tan ansiada reactivación económica y salida de la crisis. Yo quiero reiterar mi felicitación tanto al Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid y a la Asociación de Ingenieros Industriales por esta iniciativa y desearles a todos ustedes que estas jornadas sean de trabajo, sean de su total provecho y utilidad. Muchísimas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.